La Fundación es una asociación civil sin fines de lucro cuya labor principal es la de gestionar un patrimonio en torno a un interés particular que se inserta en un ejercicio de responsabilidad con la sociedad. En el caso de la Universidad Autónoma de Chiapas, la responsabilidad social se manifiesta en todas sus actividades, mismas que se detentan en las funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación. Como la principal universidad de la región, la identidad de todos los que formamos esta institución va más allá de las aulas, ya que el interés principal es mejorar la calidad de vida de los chiapanecos e incidir positivamente en el panorama nacional. La Fundación UNACH es una asociación civil que contribuye tanto al interior como al exterior con la gestión de recursos materiales y económicos y estos, a su vez, se traducen en beneficios que en primer término tienen como objetivo el beneficio de la comunidad estudiantil mediante la construcción de proyectos académicos y productivos incluyentes con un acto impacto social. Hola, me llamo Gloria Natalia Hernández Santiago, estudio comunicación y actualmente tengo 20 años. La beca actualmente me ha ayudado muchísimo en mis estudios, ya que eso me ahorra un poquito en gastos para lo que sea libros, transporte, que es lo más importante. La verdad es que sí siento como un apoyo y todo, y sobre todo lo más importante que es el sentido de pertenencia, que es lo que a muchas instituciones les importa que tengan estos alumnos. Mi nombre es Sergio Martín López Sánchez, soy de la Facultad de Humanidades, estoy estudiando la licenciatura en pedagogía, estoy cursando el segundo semestre, que voy en segundo B. Gracias a esta beca, así como personas de bajos recursos como nosotros, nos da la oportunidad de seguir estudiando, porque ya ven que paga la cuota de la, que es lo que es la reescripción, y pues nos ayuda mucho. Es este, y pues de todo corazón se lo agradezco a la Fundación UNACH, que nos dan este, más bien yo soy privilegiado por recibir esta beca, porque como les dije desde el principio, es uno, es algo muy importante para nosotros, porque pues es un gran gasto de igual manera, y más así como yo que soy foráneo, vengo de lejos, tengo que rentar y pues son más gastos. La vinculación que establece la Fundación UNACH busca integrar a la sociedad en un proyecto conjunto, pensado en beneficio de los chiapanecos, ya sea desde el sector público o privado, en el que la sociedad en general participa en el fortalecimiento de las tareas universitarias. Para esto, su independencia administrativa garantiza una permanencia entre gestiones y garantiza que los apoyos logrados sean objetivos y útiles. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aima Cruz Aguilera García, soy directora ejecutiva de Fundación UNACH. Fundación UNACH es una asociación civil conformada por integrantes que están relacionándose con la Universidad Autónoma de Chiapas, quienes han sido en la mayoría de los casos rectores, algunos otros investigadoras e investigadores, y que están activamente participando en actividades para coadyuvar a la UNACH. Fundación UNACH está pensada para coadyuvar a las actividades de la Universidad Autónoma de Chiapas con programas y proyectos como Apadrir un Estudiante. Este programa se dio a partir de la pandemia de COVID-19, que desafortunadamente generó que estudiantes de nuestra universidad siguieran afectados por la falta de herramientas tecnológicas. En ese sentido, Apadrir un Estudiante funcionó como un programa para que las y los estudiantes de nuestra universidad continuaran con sus estudios y no serían interrumpidos en sus trayectorias académicas. También hemos contado con otro tipo de programas como PRODETER, que es un programa relacionado con la investigación, así como también tenemos CLUNY. También tenemos opciones de investigación para la comunidad académica de investigadoras e investigadores, en donde como fundación podemos colaborar de manera conjunta para elaborar proyectos relacionados con ciertas investigaciones. Hemos colaborado con muchísimos proyectos como PRODETER hace algunos años y también con algunos otros de corte científico. En ese sentido, invitamos a las y los académicos, investigadoras e investigadores a colaborar con Fundación UNACH porque se pueden obtener recursos bastante importantes. El apoyo a la vinculación también se manifiesta en su naturaleza como gestora cultural. Y a 23 años de haber sido fundada, organiza, realiza y colabora en eventos de difusión, divulgación y formación permanente en el ámbito de la ciencia, el arte y la cultura, dirigidos tanto al público en general como al universitario. La oferta de apoyos como becas y financiamientos a la investigación y a la actividad académica son posibles gracias a la gestión de donaciones y acciones recaudadoras como las que se emprendieron en el año 2020 ante la crisis por la pandemia mundial de COVID con el programa Apadrina a un Estudiante, en el que la participación activa de la Fundación UNACH permitió que alumnos de escasos recursos económicos pudieran verse beneficiados con la adquisición de dispositivos electrónicos para cursar sus estudios por medio de las plataformas que se habilitaron para ello. Reconociendo la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior y contemplando la demanda educativa enfocada en los contextos regionales y locales para la prestación del servicio de educación superior a fin de garantizar el ingreso, permanencia, continuidad y egreso oportuno de estudiantes en los programas educativos que oferta la Universidad Autónoma de Chiapas, la Fundación UNACH otorga una beca de respaldo económico para impulsar a las y los estudiantes en su carrera universitaria. Hemos iniciado, por ejemplo, el programa de beca Fundación UNACH. Con este programa hemos tratado que las y los estudiantes puedan tener este acceso gratuito a la universidad, en este caso la Universidad Autónoma de Chiapas. Por eso es importante continuar con estos donativos y seguir colaborando con las actividades que nosotros estamos haciendo porque con ello podemos continuar con programas y proyectos que benefician a nuestra comunidad y a nuestro estado. Para hacer los donativos es realmente muy sencillo y muy accesible. Pueden ingresar a la página de la Fundación UNACH, fundacionunach.org, en el apartado de donativo en donde encontrarán distintas formas de donar. Puede ser a través de una transferencia bancaria, también a través de un código QR, en fin, son distintas maneras de poder apoyar a las actividades de la Fundación UNACH. También contamos con la Cafetería Ciudad de la Memoria, espacio administrado por Fundación UNACH y que con su consumo ustedes pueden seguir aportando estas actividades de la propia Fundación. En esta cafetería, además de contar con productos orgánicos como el café que se ofrece en las bebidas, se puede contar con el apoyo de estudiantes quienes hacen sus prácticas profesionales dentro de este espacio. Así que en las y los invitamos a seguir visitando esos espacios universitarios y sobre todo continuar con el apoyo que se hace hacia la Fundación. Visiten nuestras páginas, redes sociales, para seguir sintonizando qué es lo que estamos haciendo y poder colaborar en conjunto. A partir de esta nueva administración, hemos tenido un nuevo impulso renovador. Con ello hemos hecho una labor integral involucrando a la comunidad universitaria, es decir, estudiantes, académicos y administrativos. Con ello hemos logrado reforzar estas actividades sustantivas de la Fundación UNACH y colaborar de mejor manera con la Universidad Autónoma de Chiapas. De esta manera, la Fundación UNACH apoya el desarrollo de investigaciones, la preparación de estudiantes y el desarrollo de la sociedad. Por la conciencia de la necesidad de servir, UNACH.